Te voy a saludar muy a lo vea, hola guapa, con las guapas, pues hay que celebrar este momento, esta semana, creo que es un momento para disfrutar, para vibrar con este tema que además como bien lo dice Sandrita, se divide por toda la ciudad, todos estamos hoy en Colombia Moda. Vea, lo hablábamos la semana pasada, Sandrita y yo que el guita lastimosamente no pudo estar pero que ya se recuperó con las buenas tardes para todos, que rico que estemos acá en casa llena como lo dijo Sandrita, pero lo hablábamos la semana pasada y es que Colombia Moda es mucho más que simplemente una feria de moda, en este caso tú te has dedicado a la moda durante muchos años, eres una apasionada y se te nota la pasión y el amor que le tienes a la moda, ¿qué significa para ti Colombia Moda y qué significa para la ciudad Colombia Moda? Para mí te lo voy a decir en dos términos muy fáciles de interpretar y muy familiares por aquí en las últimas semanas, para mí es mi Disney o es mi mundial de fútbol o mi Copa América. Me encanta. Me ha dicho no hablo de otra cosa durante esta semana, no me llamen que no estoy, más o menos, así como dicen los hombres, mire, hoy hay tres partidos, no me hablen, así soy yo con las pasarelas. Ahora, algo de la moda que me llama mucho la atención y que cada vez me conquista más es que la moda no es algo superfluo, ni es algo solamente que tenga que ver con tu apariencia, ni es algo llevado solo a la estética e incluso no es algo de dinero, no dinero. En absoluto. Es comunicación en potencia para mí, para ver qué es la moda y por qué es tan importante la moda. Para mí es emociones, para mí la moda decididamente son emociones y es importante porque yo a través de la moda, como dices tu comunicación, yo les puedo contar a los demás cómo me siento, quién soy, qué me gusta. Yo siempre pienso en un ejercicio, yo puedo mirar el clóset de alguien y de ahí sacar conclusiones acerca de sus actividades, de sus gustos, no necesariamente de su presupuesto, pero el clóset habla por nosotros y digo emociones porque particularmente dos de las pasarelas que vimos hoy estuvieron llenas de emociones, nos tocaron el corazón, entonces tú vas a una pasarela y seguramente no te vas a esperar a que salgan caminando unas personas que se llaman guardianes del páramo, entre ellas un campesino, entonces la moda es eso otro también o no te vas a esperar que salga un cantante interpretando la llorona de Chabela Vargas. Guau. Entonces eso acaba de pasar y como que todos teníamos las emociones así a flor de piel, entonces no estamos solo asistiendo a una feria de moda. Pero empecemos desde ayer. Eso, es de ayer que estamos coordinadas. Para no ser muy prematuros porque todavía nos faltan, apenas recién está comenzando y las propuestas en moda están listas para verse y para disfrutar, si bien Colombia Moda es toda una propuesta muy interesante, lo que nos quedamos los de a pie, los de común, es el tema de las tendencias. Van pocos desfiles, pero ya se empieza yo creo que a ver algo de lo que vamos a vislumbrar en esta feria. Ayer arrancamos con un lanzamiento, un hombre, un bogotano, Nicolás Rivero, a News Cross, ¿qué propuesta trajo este hombre? Además porque era abrir Colombia Moda. Miren, abrió Colombia Moda y les voy a decir, si hay algo que tenemos que tener dispuestos nosotros en esta feria es la mente, porque todos los diseñadores, lo que he visto yo hasta ahora es que nos están invitando a pensar. Entonces Nicolás lo que hizo es, miren estas texturas, miren el proceso con el que yo trabajo, pantalones en lino, suaves, delicados, de buena caída, con unas texturas muy fuertes en las prendas superiores, que miremos los tejidos. Entonces, ¿cómo se hacen esas prendas? ¿Quién las teje? ¿Quién las elabora? Inclusive aceptando las imperfecciones de la textura. Entonces, si las texturas son rústicas, son suaves, son delicadas, fue una pasarela muy interesante, muy caótica durante todo el tiempo, la música, las luces, caótica al final, para terminar en un contraste así como un punch. Una canción alegre, salió él corriendo con su hijo, feliz, como la vida. Eso te iba a decir, que es como la vida y sobre todo como los últimos años que hemos tenido, que creo que al final la moda lo que representa también es parte de la historia de lo que estamos viviendo y el utilizar tanto linos como materiales más rudos, de una u otra forma, lo que habla también es de los procesos económicos por los cuales se está atravesando el mundo y es una forma de contar la historia también. Bueno, Lale, yo te veo ahí con ganas de participar. No, 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 yo estoy en realidad fascinada escuchando porque me llama mucho la atención que ya cada vez son más las personas que son conscientes de que la moda cuenta historias, cierto, tú hablas de emociones pero también hablamos de historias, también hablamos de sensaciones y me parece súper interesante el proceso creativo que debe tener un diseñador a la hora de sacar una nueva colección y sobre todo de pensar en una pasarela. Me encanta ese análisis que acabas de hacer de la pasarela de ayer, pero entonces hoy la de Andrés Pajón también, escuché, escuché una frase súper bonita cerca de un corazón de Ojalata, que no recuerdo muy bien cómo era exactamente la frase. Es que es de la invitación. O sea, yo digo, wow, yo la voy a enmarcar. Pero a eso voy, todos los detalles son perfectamente pensados y diseñados para que todo, o sea, tú ya te vayas poniendo como en el ambiente, en el ánimo de ir a esa pasarela y sabes que te vas a encontrar, pero la pregunta es, cuando tú llegas a esa pasarela, ¿ya estás dispuesto a ver lo que ves durante el desfile? Hay que dejarse sorprender y te voy a decir esta mañana, por ejemplo, qué sucedió. Esta mañana entramos, primero nos están invitando a un lugar de la ciudad que los que estudiamos en la de Antioquia, íbamos mucho, San Ignacio, los que vivimos por ese entorno, claustro San Ignacio. Entonces entramos a ese lugar, desde que entras hay una pared de rosas rojas y cuando ingresamos a la pasarela todo es escarlata, todo es rojo y hay un telón y estamos dispuestos en cuadro. Entonces vos decís, aquí va a pasar algo. Es una experiencia completa. Claro, uno se preguntaba por dónde van a salir los modelos, pues cómo es que salen, hacen esta pasarela divina, 13 minutos la conté, 13 minutos, ¿cuánto trabaja un diseñador para contar su historia en pasarela? Un año entero, 13 minutos, exacto. Y cuando terminó, terminó y se abrió el telón, el cierre primero no fue en el carrusel tradicional, todas las modelos saliendo, sino que se abrió el telón y estaban todas paradas. Y una vez las vimos a ellas allá como una obra de arte, como el final de una obra de arte, empezaron a caer pétalos de rosas rojas del techo y ahí salieron Andrés Pajón y Felipe Cartagena, que además tienen mucha conexión porque ellos mencionaron algo de unas cardiopatías o enfermedades cardíacas en su familia y que por eso el tema era el corazón, entonces como que todos somos así, con el corazón arrugado, estrujado. Y ellos al final de la pasarela se dieron un abrazo profundo que yo creo que todos lo sentimos, entonces tú no estás preparado para eso, te digo, mira, se me va a enchinar la piel como dicen. Y uno es muy fácil que se le salgan las lágrimas en esos momentos si uno está con las emociones dispuestas. Propuesta visual y en moda de escarlata. Ay, divina. ¿Qué trae Andrés Pajón en esta versión? Bueno, en esta versión Andrés Pajón y Felipe Cartagena, ellos nos trajeron, les voy a decir, ustedes se acuerdan cuando ustedes dibujábamos en el colegio, todavía en el libro muestran el sistema circulatorio, aquí con la nueva generación. Por eso yo salí hace rato del colegio. Lo que pasa es que ya no son libros, sino que lo hacen en el computador. Sí, pero sí. La paleta fue negra, blanca, azul y roja. Divina. Y el azul y el rojo eran específicamente el azul y el rojo con el que dibujan las arterias y las venas en el sistema circulatorio de los libros. Y empezó con negro. Es así un golpe también como oscuridad, que es muy raro que una pasarela empiece así. Luego transitó al blanco, rojo y el azul. En la silueta, yo les voy a decir, uno está muy acostumbrado al pajón, espectacular, de las caídas, esto pues tela sin miseria. Yo vi hoy un nuevo pajón. Les voy a decir, exquisito en los acabados y en los drapeados, pero como más sereno, más tranquilo. Muchos encajes, muchas siluetas pegadas al cuerpo. Muy, muy bonito. Entonces siento que sigue existiendo esa ejecución de él, esa maestría, pero creo que, como dirían, en una región del país la cogieron suave. Y saben que, Holguis, que es algo importante resaltar, porque no solamente es Andrés y Felipe, sino que está Rosa, que es la mamá de Andrés, quien se ha encargado de las costuras, de los detalles. Esos son los más simples, pero que son los más importantes. Esta mujer ha estado atrás, precisamente, de los costureros, de cómo se realiza, que me parece tan bonito, o sea, que todavía esté, porque además ellos cuentan la historia. Andrés contaba la historia de que quien lo sacó adelante fue su mamá cosiendo para muchas personas. Entonces ella cosía y con eso le pagaba el estudio. Le pagaba el estudio, sí. Es hermosa. Entonces es muy bonito poder conocer toda esa historia que hay detrás de ti. Rosa es el alma de ese corazón, si cabe la comparación. Y eso es muy lindo porque creo que no es fortuito que justamente en esta colección ellos presenten algo diferente. Al final todos los diseñadores terminan contando parte de su vida a través de sus prendas. Pero lo que quería también resaltar es esta descentralización que se está viviendo en los desfiles de Colombia Moda y cómo se están apropiando de ciudades, de la ciudad ya por completo en espacios que antes no eran tradicionales para hacer ese tipo de eventos. A noche estuvimos en la antigua C de Coltabaco, que es un edificio patrimonial por la avenida regional. Muy lindo, muy grato ver estos espacios. Hoy estuvimos con Andrés Pajón en el Claustro San Ignacio, también un lugar recuperado en nuestra ciudad como para abrazar también esos espacios de ciudad. Y qué bueno que la feria no solo se viva dentro del recinto de Plaza Mayor y pues esta noche vamos para el túnel de Oriente, que yo me estoy maloñando esa pasarela. Pero esa va a ser en el túnel de Oriente para que la gente no se preocupe, no van a cerrar el túnel. En la boca que no se ha usado. En la boca que todavía se está desarrollando y la van a tomar como escenario para hacer el desfile. Pero nos falta uno de los desfiles en los que estuviste hoy también. El de Alejandro Crocker. Les voy a decir, lo de Alejandro Crocker tiene un elemento muy llamativo y es que es ropa que fue ropa. Me encanta. Es decir, todo lo que tú estás viendo en la pasarela de Alejandro Crocker es remanufacturado. Pero me encanta porque además esa es una tendencia. Esa es una tendencia de la sostenibilidad. Hasta los hilos. El hombre no compra nada en su pasarela. No hay nada nuevo. Ni un hilo, ni un botón, ni un jean, ni un bolso. Todo es ropa que fue ropa. Pero me encanta porque esa es una apuesta a la sostenibilidad. Es una apuesta al medio ambiente. Y es una apuesta a hacer un aporte importante para cambiarnos el chip. Que ha sido uno de los más contaminantes, de los que más ha contaminado. Exacto. Entonces nos están cambiando el chip porque ayer, por ejemplo, Nicolás Rivero decía el cuento de lo sostenible no es que compres algodón orgánico o que sea poliéster reciclado. Lo realmente sostenible es la ropa que te dura mucho. La ropa que vas a heredar, que vas a usar una y otra vez o que en tal caso la puedes vender de segunda. Y hoy lo que vimos con Alejandro, mira, volúmenes, jeans, camisas, bordados. Hecho mano de una frase del escritor fallecido Roberto Bolaño, el amor nunca trae algo bueno, el amor trae algo mejor. Ay, qué buenísimo. Hablando del amor trae algo mejor, me encanta el detalle de tu vestido. Porque creo que va muy acorde con lo que estábamos hablando al final de esta conversación. Vea una vueltecita mientras Solita cuenta la historia. Sí, la historia es hermosa. Está muy hermosa. Y yo le pregunto yo, vea, ¿de qué vestido es ese vestido? Y entonces el amor viene aquí porque me dice, me lo hizo mi tía, me lo hizo tu tía. Me lo hizo mi tía, yo compré la tela, la encontramos, yo me la soñaba y yo le había mostrado a ella un modelo y como es de lindo uno decirle a alguien, mírame este modelito y que lo saque. Me encanta. Vea, pero por favor, contame que vos estás con estos tacones las 24 horas hoy. No, ya enseguida me los quito. Ay, sí, sí, yo también estaba sufriendo. Si hay alguien que la tiene clara en el tema de moverse por Colombia Moda, es verdad. No, yo ya había contabilizado las horas que los iba a tener y dije, aguanto hasta esa hora. Aguanto hasta ahí. Vea, vas a estar informándonos no solamente para Tres Gracias durante esta semana, sino también a través de tus redes sociales. A través de todas las redes, miren, se terminan las pasarelas, yo me voy para la casa y les hago siempre un resumen, les muestro los momentos, les estoy mostrando las pintas que se están usando, mucho tacón con calcetines por si ustedes quieren esta semana ahí ensayar. Así como chentudo, ¿cierto? Sí. El calcetincito y el tacón. Ese yo creo que... Y mandame propuesta para mañana, vea. Te voy a mandar enseguida. A ver cómo salgo mañana. No, yo también necesito... Que estaba buscando como... Ay, yo que no le tengo miedo a eso, arriesgarme. No se imagina mañana calcetines. Y pañoleta. Y pañoleta. Como tola y maruja. No, señora, como Jackie Kennedy, cuídala. No me pasó, ahorita en los premios hit llegaron dos artistas, pero además pues pañoleta, cual Chanel, satín y ellos de muy yo. Ay, mírala tola y maruja. No, 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 no. Pero obviamente la voy a llevar, está bien, a Jackie. Sí, entonces uno cambia el chip y uno dice, ay, no, me siento como Jackie Kennedy. O sale, regia. Al final la moda es eso, es como te sientas más allá de cualquier cosa, ¿cierto? Es lo que transmites. Pues vea, para nosotros es un placer enorme. Y las redes sociales. Ya la voy a dar. No, tranqui. Para nosotros es un placer enorme el que seas nuestra invitada en estos días de moda. Me siento tan honrada. No, yo estoy tan feliz de verdad que nos acompañes porque definitivamente hay muchas personas que trabajan a través de la moda, pero no todas se apasionan a través de la moda. Y cuando se mete el sentimiento y el trabajo que has hecho, tan pero tan a conciencia de aprender no solo a conocerte, sino aprender que la moda es mucho más que solo hablar de marcas o de algo es no, sino que es una comunicación que nace desde el alma. Así que es muy bonito tenerte acá, muy coherente. No, yo me siento muy honrada. Muchísimas gracias, bellezas. Y aquí estaré todos los días llevándoles a ustedes todos esos detalles. Ahora sí, ahora sí las redes sociales. Y en mis redes sociales, fotografías, reseñas de las pasarelas, arroba Beatriz Arango en Instagram y arroba Beatriz Arango Moda en X. Yo no soy capaz de decirle todavía X a Twitter. ¿Twitter? Sí, no. Todas las redes sociales. Y además me parece chévere porque también lo hacen de una manera diferente. Y entonces creo que es más fácil entender cuando esta mujer pone la moda y un tema tan cercano, moda cercana como solo lo sabe hacer. Y se transmite a la perfección. Siempre bienvenida por estos lados. Nos va a encantar tenerte para que nos pongas al tanto pedacitos de Colombia Moda porque aquí también se habla de Colombia Moda.